Avances en materia laboral. En los últimos ocho años, Ecuador ha avanzado en cuanto a la situación laboral. En relación al sindicalismo, en 2006 había 170.000 trabajadores sindicalizados y hoy el número asciende a 370.000. El acceso a la seguridad social llega a 3.1 millones de personas, más del doble que lo registrado años atrás. Además, el salario básico se ha incrementado, alcanzando la cifra más alta de la región andina, con 354 dólares. Es la primera vez que se puede cubrir el 100% de la canasta básica. El desempleo tiene los niveles más bajos de la historia del país y de toda Latinoamérica, con un 3.8%, mientras que el subempleo se ha reducido al 10.9%. También se destacan las políticas inclusivas, mediante las cuales se ha logrado incorporar a 85.000 personas con discapacidad al sistema laboral ecuatoriano.